Durante el rey, nuestro lugar no siempre lo pisa con un buen corazón que sé Que no me quema ya ni usted, dará lo mismo para no decirlo a que no Todos los que me broncen me han podado El amor de otro pobre que es, me descubrió como si, fuera un tesoro pobre, fuera un tío rico, es un desprecio y valor Soy Juana, que no conmigo la hermana, que no había lado, yo sé Mueren de envidia por las dos, sabes que algo ya que sé Y dos pasos, pero me he señalado Ahora no sé, en el estudio yo me amé, la lechuga es como la pizza Que no me han podido hablar, no me han podido hablar, no me han podido hablar, no me han podido hablar Que no me han podido hablar, no me han podido hablar, no me han podido hablar Hay un buen tema de La helenita que nos está pidiendo Y el tren de pasajeros Con ese tema lo vamos Porque estamos robando tiempo Los amigos de Velón de la Sierra Hasta que amanezca Se queda Velón de la Sierra Para que perdamos Con la helenita compadre La familia García Hernández La familia Reyes La familia Barca La familia Vera La familia Bolaños La señora Reina Que cuáles piensan Desde el momento Que solo es pecado Suceso Y el beso Y el otro El vino cruz En el lado de mi Y el pecho con el amor de mi Y el pecho con el amor de mi Es para Javi Javier Amario Javier Vamos a Gilberto Por ser hermoso y por estar llorando Y el tú Ahora llega Que salga a yugua Por ser hermoso y por el amor de la madre ¡Viva Cristo Rey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apásame enотивoished, espero que estéramos en mi libro! ¡Senhor! ¡Esas hijas solteras no vayan! ¡Las patas tú 역시 sobran! ¡Chara,etrán que no hay nada, no pa' yo escuchar a la novia! ¡Chara,etrán que no hay nada, no pa' yo escuchar la novia! ¡Chara,etrán que no hay nada, pa' yo escuchar la novia! ¡Suscríbete! 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 La Bíblia 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 La Bíblia